Y me va a producir un diagrama momento cualquiera. ¿Sí? Estoy haciendo una cosa que es genérica. Y yo tomo acá, corto una sección y corto otra sección a una distancia diferencial de X. Y tomo ese diferencial de X, y lo saco acá, afuera, tengo esto, que es el diferencial de X. Y yo veo que acá tengo un corte Q, y acá tengo, de este otro lado, voy a tener un corte Q más un diferencial de Q. Acá voy a tener una carga Q, ¿no es cierto?, que va a ser igual a Q chica por diferencial de X. ¿Estamos de acuerdo? Y tengo un valor de M y un valor acá de M más diferencial de M. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hice? Saqué esa porción, saqué esta porción de mi viga y puse en evidencia cuáles son los esfuerzos que me la están solicitando. ¿Por qué de un lado, si yo acá tengo el corte, es todo positivo, ¿por qué acá es positivo y acá es negativo? Si el momento acá es todo positivo, ¿por qué acá tengo momento positivo y acá tengo momento, más diferencial, momento negativo? Porque al yo sacar esa sección, estoy trabajando con una cara derecha y con una cara izquierda. Entonces, se tienen que contrarrestar. Dicho esto, yo ahora puedo decir que si tomo una sumatoria de fuerzas verticales, esto tiene que estar en equilibrio, es decir, que esto tiene que ser igual a cero. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo más q, menos q por diferencial de x, menos q más diferencial de q. Y esto tiene que ser igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sigamos? Diferencial de x, puso q por d. ¿Cómo? Diferencial de x. Diferencial de x no sería. Gracias. Luego, esto me queda, más q menos q, diferencial de x, menos q, menos diferencial de q, igual a cero. q menos q se me va, y me queda, que menos q, q es igual a que, a diferencial de q, sobre diferencial de x. O, lo que es lo mismo, que q es igual a la integral, menos la integral de q, por diferencial de x. y ya me estoy quedando sin marcador, nos quedamos sin clases. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me está diciendo esto? De que menos la carga, menos la carga, es igual a la derivada del corte respecto de x. O, estoy diciendo, que yo para encontrar el corte, puedo integrar, esto es, más una constante c1. ¿No? La integración. Puedo integrar la carga, por diferencial de x, más una constante c1, que va a depender de los apoyos, yo podría llegar a obtener, la ley de variación del corte. ¿Sí? Quedemos un cachito con eso. Y ahora, avancemos, que pasa con el momento, y lo analizamos en conjunto. Si yo ahora hago, sumatoria de momento, respecto de este punto, llamémoslo S, igual a cero, ¿qué tengo? Tengo, m, más, q por diferencial de x, que sería este, menos, q por diferencial de x, por diferencial de x, sobre 2, que sería el momento de esta fuerza, este q más diferencial de q, no me produce momento, y tendría, menos, m, más, diferencial de m, y esto tiene que ser igual a cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Este término que tenemos acá, es un infinitésimo de orden superior, porque se imaginan, q por diferencial de x al cuadrado, sobre 2. Es decir, que esto, directamente lo eliminamos. ¿Por qué eliminamos? Porque es un infinitésimo de orden superior, es diferencial de x al cuadrado, entonces es muy, muy pequeño. Luego, ¿qué me queda? Este m, y este m, se me va a ir, y me va a quedar, que, q, por diferencial de x, más, diferencial de m, es igual a cero. Luego, ¿cómo? Menos, 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 q, es igual, a la derivada, del momento, respecto de x, o bien, puedo decir, que m, es igual, a la integral, de, q, por, diferencial de x, más, una constante, cero. ¿Sí? Tengo una, segunda relación, y, puedo escribir, la que es a la que yo quiero llegar, que digo, que menos, q, es igual, a la derivada, de, respecto de, y es igual, a la derivada, segunda, del momento, respecto, de, x, dos veces. ¿Qué me dicen estas relaciones? Estas relaciones, me están diciendo, me están diciendo, de que, esto, que yo les venía, marcando a ustedes, de que si la carga es puntual, el corte es constante, y el momento, es, varía en forma lineal, se cumple, y lo vemos acá. ¿Sí? Que uno, va siendo siempre, de un grado, mayor que el otro. ¿Ah? ¿Qué es lo importante, de esto? ¿Esto me va a servir, para que yo, conociendo la carga, encuentre, la ley de variación? No, no lo van a hacer nunca. No lo van a hacer nunca, porque es complicado, hay que, hay que ver bien, cuáles son las condiciones de borde, para poder determinar, las constantes estas, C1 y C2. Pero lo que sí, me está diciendo, es, una aplicación, geométrica, de las cosas. Porque si yo digo, que la carga, menos la carga, es el valor, de, la derivada de Q, respecto de X, me está diciendo, de que, este valor, de la carga, ¿sí? me está dando, a mí, cómo va a ser, el, la geometría, o el diagrama, de corte, que yo voy a tener. Entonces, si yo acá, tengo, una carga, que es, uniforme, ¿sí? El valor, de esta carga, ¿qué me está dando? El valor, de la tangente, que yo tengo, en mi diagrama de corte. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque yo digo, que menos, ¿por qué es menos la carga? Porque nosotros, acuérdense, que la carga, nosotros la ponemos, consideramos el corte, positivo hacia arriba. Y la carga, al ser gravitacional, hacia abajo, por eso es que nos queda, menos la carga. En algunos textos, lo toman al revés, entonces lo van a encontrar, con que es positivo. Pero, es por ese motivo, que nosotros tomamos menos. Entonces, si yo tengo, una carga, uniformemente, distribuida, este valor, que yo tengo acá, ¿qué me estaría dando? Me estaría dando, el valor, de la tangente, que yo tengo, en este punto, en mi diagrama de corte. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque estoy diciendo, que el valor, de la carga, es igual, a la derivada, del corte, respecto de X. Y el valor, del corte, de la derivada, del corte, respecto de X, no es otra cosa, que la tangente, a mi diagrama de corte. ¿Qué quiere decir esto? Que yo saco ese valor, pongo el transportador, saco el ángulo, y trazo el diagrama? No. No. ¿Y por qué no? Porque para yo poder hacer eso, debiera tener compatibilizadas, las escalas de longitudes, con las escalas de corte, para poder, entre ambas, conseguir una escala de ángulos. Si yo estoy considerando, el ángulo, la tangente, siempre es seno, digamos, ordenada, sobre abscisa. Si yo para las abscisas, que son las longitudes, estoy tomando una escala, y para las ordenadas, que son mis valores de corte, estoy tomando otro, mal puedo, pretender de que el ángulo me dé. ¿Sí? No me sirve para eso. Pero lo que sí me sirve, es para decirme, que si la carga es uniformemente distribuida, el corte va a ser lineal. ¿Y qué me dice de que el corte sea la derivada de m respecto de x? Que este valor que yo tengo acá, este valor que yo tengo acá, es el valor de la tangente que yo tengo acá. Este valor de corte que yo tengo aquí, que lo marco en rojo, es el valor de mi tangente acá. Ahora, entonces, si yo acá tengo el valor máximo, del corte, quiere decir de que la tangente en este punto, va a ser mayor que en este otro. ¿Sí? Y va a venir disminuyendo hasta llegar a este punto, que ¿cuánto va a valer? Cero. Entonces acá tengo una tangente horizontal. ¿Y después qué va a pasar? Y va a empezar a crecer negativamente, ¿hasta dónde? Hasta que llegue acá, que va a ser la máxima negativa. Entonces, este diagrama que me dice a mí, que la parábola es así, y no es así. ¿Está claro? Es decir, que viendo yo mi diagrama de corte, yo puedo saber cómo es mi diagrama de momento. ¿Y por qué les dije yo acá en el corte de la carga triangular, confíen en mí que la parábola es así? ¿Cuánto vale? Yo en este punto, la carga vale cero. Si la carga vale cero, ese cero es el valor de la tangente en ese punto, a mi diagrama de corte. Si vale cero, ¿cómo es? Horizontal. acá, yo sé que parto de una tangente horizontal. ¿Y qué? ¿Con qué herramienta geométrica cuento? Que yo sé que las tangentes extremas de las parábolas cuadráticas se cortan en la mitad de la luz. ¿Sí? Entonces, si yo llego a la mitad de la luz y en este punto, yo sé que la otra tangente va a llegar hasta acá. No sé cuánto es el ángulo. No sé cuánto es el ángulo, pero sé que tiene que pasar por este punto, porque es el valor que yo encontré. Entonces, si yo uno este punto con la mitad de la luz en la horizontal, tengo la otra tangente ahí. Y puedo trazar mi parábola. Y sé que la parábola viene así y no viene al revés. Y el cero lo vas a tener en la alteración. Lo mismo me pasa acá con esta tangente. Fíjense, acá yo tengo el máximo valor de la tangente. Y acá tengo el máximo valor de la tangente negativa. Ahora, acá fíjense que esta tangente es el doble de ángulo de esto. Es decir, esto acá se me van a estar apuntando donde? En el tercio. 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 Entonces, esta relación que yo tengo acá es la que a mí me ayuda para ir viendo los diagramas y saber cómo tengo que tener las parábolas, dónde voy a tener parábolas, dónde voy a tener variaciones lineales, dónde me van ayudando en los diagramas. y esa ayuda en los diagramas en qué se manifiesta que cuando yo, ahora enseguida vamos a hacer un ejercicio donde nosotros, sabiendo qué tipo de carga tenemos, ya nos vamos a ir imaginando qué tipo de diagramas vamos a tener que tener. ¿Sí? Vamos a saber si tenemos que tener una parte del diagrama constante, una parte del diagrama lineal, o vamos a tener que tener parábolas cuadráticas o parábolas. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, hagamos un descansito de diez minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!